Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando acuestan a entrelerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando un mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura, cuando en moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los dientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré Resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los dientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré 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 Resistiré